Bueno, ya estamos con bellezas, bellezas el día de hoy que vienen a apoyar a la NFL. Ustedes van a hacer la distracción en vez de que la gente esté viendo el partido, las van a estar viendo a ustedes morboseándolas, ¿no? Esperamos que sí. Lo importante es que tengan tanto para vernos de nosotras como también estén concentrados en el juego. Tom Brady, ¿cuántos pases crees que dé el día de hoy para anotar? Para anotación va a anotar tres. Tony Romo, ¿cómo sentiste el que no haya llegado a este Super Bowl? Con Robo, la verdad. Sí lo había agarrado Desbryan. Entonces ya te quieres cambiar el apellido y en vez de Tony Romo quieres llamarte Tony Robo, ¿no? Para que toda la gente se entiere. Literal. Que te robaron el partido. Totalmente de acuerdo. Ah, bueno, pues cada quien va a tomar un equipo. El que pierda tendrá que echarse un vaso con hielos. Se lo tendrá que echar como en la cabeza y disfrutar de esa hermosa cubetada de hielos para que también en su casa si ella pierde, pues lo disfruten los caballeros. Y las mujeres se burlen de mí, ¿no? Porque no creo que lo disfruten. ¿Qué estás esperando cuando pases con ellas? ¿Qué acto morboso, lujurioso vas a hacer con ellas? Más que acto morboso, que por lo menos pasen en el Facebook, ¿no? Para poder salir por un inbox y demás, ¿no? Que ustedes den el recordillo. Ok, pues hombres ilusos el día de hoy. Ojalá se te haga, la verdad. Y si no, pues por lo menos que guardes suficientes imágenes para que terminando el Super Bowl les dediques un poema o algo cuando llegues a tu casa. ¿Alguna vez has pensado tomarte, bueno, por ejemplo, un disfraz de porrista y hacer lo mismo a tu novio para que él se forme ahí en la casa a tomarse una foto contigo? En ocasiones especiales como hoy que van a ganar los Patriotas, puede ser que me viste de porrista. ¿Te machucaste y por eso te quedó de este tamaño o por qué esta manota que estés, lo utilizas para qué? No, pues para festejar que van a ganar los Seahawks, obviamente. ¿Ah, tú le vas a los Seahawks? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que ganaron la verdad. Porque antes le ibas a otros, ¿no? Sí, ya se quedaron los Steelers atrás, obviamente. Ah, tú eres de los Steelers, perdón. Sí. Sopitas. Perfecto, buenas tardes. ¿Cómo has visto el partido? Muy bien, haciendo el análisis, estadísticas. ¿Has visto más de que te lo has pasado viendo memes de lo que está pasando en el partido? En realidad me lo he pasado viendo un gif de Katy Perry. ¿Cómo más o menos qué porcentaje crees que de la gente que viene aquí hoy viene a ver a Katy Perry? ¿Cuál porcentaje crees que realmente le gusta el fútbol americano? Yo creo que el 300% le gusta Katy Perry y un 60% el fútbol americano. ¿Uso ilegal de manos? Por favor grabar aquí el uso ilegal de manos. No hubo holding, no hubo nada. Como es una tradición en todas las bodas, llevarse el centro de mesa, tú te vas a llevar el recuerdo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Porque está padre, ¿no? Aparte. Sí, aparte lo voy a ocupar de florero. Lo vas a usar para agarrarte a alguien de botana. Y bueno, pues como todas las apuestas tienen un ganador y un perdedor, afortunadamente yo fui el ganador el día de hoy. ¿Podemos grabar esto a 60 cuadros para pasarlo después en slow motion, por favor? No. ¿Algo que quieras decir? Te odio. Que me odia, que me odia, así como pues muchos aficionados de Seattle odian a Tomb Raider. Entonces, por favor, ¿me puedes ayudar tú, mi estimado Nemo, para detener el micrófono en lo que yo vacío esta cubetilla de agua? No, mames, no, mames. Tú eres una gran perdedora. Ahí está. Ice Bucket Challenge, versión NFL. Muchas gracias, eres una gran ganadora. Así se termina, así la NFL, pues una fiestota, Roofless Bowl Party. Nos vemos en el 2016.